Cuando te vi Me enamoré de ti No creí en el amor Pues por el antes sufrí Ahora tú Me hiciste ver Nuevamente La luz Adoro los días Que paso junto a ti Odio los minutos Que suelo estar sin ti Así que ya Puedes valorar Que para mí tú eres Especial Te quiero Te amo Y ahora nada, nada, nada Podrá negarlo Tú eres La persona Que me has hecho sentir El hombre más dichoso Del existir Te amo Te amo Te quiero Te amo Te amo Y ahora nada, nada, nada Podrá negarlo Te amo Te amo Y ahora nada, nada, nada Y ahora nada, nada, nada Te amo